Ya no es perfecta, muy rica, muy agradable, realmente un lujo. Vamos a hacer una sopa Thai de bolitas de carne de cerdo en un caldo de carne, en que las bolitas van a estar con cebollín, ajo, este ajo que está con sésamo, con aceite de sésamo, jengibre, soya y para la sopa vamos a ocupar el curry rojo con hojas de café, la pueden conseguir seca, y leche de coco, eso va a ser el almuerzo. Para las bolitas de carne, tenemos carne de cerdo, más o menos como 600 gramos, cebollín, jengibre, una cuchara grande de jengibre, casi dos cucharas, jengibre a un sabor exquisito, tres dientes de ajo con aceite de sésamo y soya. Y esto lo vamos a mezclar bien, para crear la pasta, para lograr hacer las bolitas. Muy simple. Acá tenemos la mezcla, y para que las pelotitas queden igual, ocupamos un vueltecito, para que queden del mismo porte. Y lo sacamos, empezamos a enrollar. Aquí hay pelotitas más o menos grandes, pero todas iguales. Ese es el plan. Y así. Ya está lista la bolita, están todas perfectas. Se sienten muy sólidas. Así que la primera parte de la receta ya está lista. Para tirar el caldo, tiramos dos cucharitas de curry tailandés rojo, y tiramos el caldo, el caldo, y vamos a calentar, y ponlo así con el rostro de ingredientes. Cuando ya el caldo empieza a tomar temperatura, agregamos hojitas de café, que las pueden conseguir acá en chile seca. Unas seis cucharitas de soya, y dos cucharitas de salsa rizcada. Con eso vamos a corregir la sal, corregir el sabor a sal, y estamos listos para ponerla con el caldo. Me está faltando un ingrediente clave, que es la leche coco, y que es lo que logra el sabor perfecto tailandés. Un tarrito de leche coco, y con eso estamos listos. Ya empezó a hervir, vamos a dejar ya al mínimo. Vamos a retirar las hojas de cafir que ya aportaron su sabor, ¿ya? Y la razón es porque después voy a poner, en el caldo voy a poner unas hojitas de espinaca, y no quiero que se confundan. Vamos a tirar las bolitas. Voy poniendo las bolitas, que se cocine muy lento el caldo caliente. Ahí, le damos una forma de nuevo. Y ahí está listo, y voy poniendo las bolitas. Y espero unos 20 minutos. Después de los 20 minutos ya uno sabe que está listo. Porque las bolitas flotan, ¿ya? Y la consistencia está perfecta, ¿ya? Entonces ahora lo vamos a terminar con un manojo de espinaca, ¿ya? Que para los toques frescos. Y vamos a servir en plato con cilantro, y estamos listos. Es una receta súper simple, pero exquisita. Que realmente es exquisita.